...hacerle puntos, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de ahora en más. Ajá. El remate cuando la vaca se va. Cuando la vaca no quiere caminar se va quedando, cuesta rematarlo. Hay la importancia de la junta tranquila, las yeguas mansas, y sumar el puntaje máximo que van a tocar. Terminaron en punta la junta de Carcarañá, de Cieberduré, segundo viene la junta de Esquina Corrientes, al de Estalgorta, y tercero era la junta de Maximiliano Zola con Claudio Cieberduré. Pero ya en la tercera serie vimos que la junta de Carcarañá sumó un montón de puntos, así que está empezando a cortarse un poco, así que las otras están obligadas a hacer puntos, porque se van obligando para poder... no se les escape mucho. Calcular que son 15 puntos máximos por vaca. Cuando una junta le sacan a la que sigue 10, 12 puntos, es toda una vaca. Y vimos que esta corrida de hoy es tan buena el nivel que no hubo cero. Todas las juntas han sumado, y eso realmente es una cosa difícil de entender. Bien. A ver, ¿quién me ayuda para conocer cómo sigue la competencia a partir de ahora? ¿Sí? Lo que hemos visto, ya lo hemos comentado. También tenemos muchos mensajes, Raúl es el hombre de los mensajes, porque todo el país está unido. Él manda mensajitos con mensajes con todo. Santiago González Chávez, Raúl, que me pide que anuncie que va a hacer en septiembre su exposición con la parte campero. Alejandro Gimbatti de Rosario. Antonio Facio de Mendoza, un gran jinete, participante de la Felipe Z, junto con su hijo. Diego, también en Rodeo, desde el tío Diego Lombardo, también de Mendoza, desde la cualidad del tío en Córdoba. Como verás, estamos todos también. Algo que dijimos hoy, nos olvidamos de agradecer, es a toda la familia Arguelles, porque ellos nos hicieron como pulmón para poder extraer la hacienda de la parte campero de ayer y de hoy. Tienen un ratito más para vivir la competencia plena de la pista central. A ver, Santiago. Bueno, unos pequeños cambios, hay yuntas que están avanzando. En este momento está primero la yunta número uno, de Pirrea Nicolino, con 69 puntos y medio. No, a ver, perdón. Primero está la yunta cuatro, perdón. Ciber Duré, con 91 puntos. Después está la yunta tres, con 71 puntos, que es la de Matías Calguiero y Maximiliano Zola. Tercera yunta viene con 70 puntos, Peirano Delfino. Y cuarto venía Pirrea Nicolino, con 69 puntos. Pero la última yunta, que acaba de sumar, que acaba de correr, llegó a 80 puntos. O sea, sería la segunda. La segunda. O sea que tenemos, con 91 puntos, la primera yunta de Ciber Duré, y con 80 puntos, la segunda, que es a derecha de Gorda, de Gina Corrientes. 11 puntos de diferencia, es una de las mismas diferencias. Pero hay cuatro vacas por correr y cualquier error puede cambiar todo el resultado. A ver, quiero ir a esa mecánica. ¿Cuántos puntos de diferencia entre el primero y segundo, primera y segunda yunta? 11 puntos. Eso se puede contrarrestar con lo que resta. Y calcula que si cada vaca son 15, máximo, basta que llegas a errar una vaca y la otra yunta te suma 10 o 11, ya te alcanza. Y con 15 te supera. Así que esto va a estar así, cabeza a cabeza. Puntaje ideal son 15 puntos. Y aquí la explicación de Santiago Tapia para saber cómo pueden descontar los segundos y los terceros, de acuerdo a lo que ha venido mostrando la yunta 4, hasta el momento, que es la líder. A ver, hablemos del campo, del piso, del suelo. Con los días previos. Un puntaje a mayor puntaje, cosa que mantiene la explicación hasta el final. Hay que tener en cuenta que a través de A24, mucha gente, como bien decía Raúl Iturco Echeveret, no ha podido venir a esta exposición. Tienen la posibilidad de disfrutar esta competencia desde distintos puntos del país y también desde el exterior, Raúl, ¿no? Sí, como te dije, digamos, nos pierda. En la serie, que es la cuarta, ya tuvimos tres quince. En la santidad también unos cuantos quince. Entonces, lo que habla del buen nivel de la corrida. No es fácil, ¿no? Estamos a dos yuntas y comenzamos la última serie. A ver, ¿qué está pasando ahora? Primeros dos tramos, avanzamos. Bien, la baja está llegando a la zona de remate. La baja está moviéndose, está activa. Así que está llegando un poquito en pinto, ¿no? Una gran expectativa, muchísimo público en las tribunas y una prueba que trae, bueno, mucha expectativa por parte de todos los creadores, toda la gente que sigue esta actividad, que es mucha en el país y que están esperando a ver qué va a resultar el ganador. También, para los que no saben, la Sociedad Rural Argentina lleva su creación, los registros de la Sociedad Rural y está trabajando la Sociedad Rural muy fuertemente en mejorar los registros, en dar más información que todo llegue y creo que hay unos planes que están trabajando sobre eso ahora. Sí, año a año tratamos de mejorar todo lo que sea la forma de llevar los trámites, la forma de acceder a la información que necesita el criador para poder infundir los pedigris y para poder tener toda la certeza de acuerdo a la propiedad de sus animales. Así que junto con la Asociación de Creadores de Caballos Criollos es un honor para la Sociedad Rural Argentina seguir trabajando y ojalá que todo lo que podamos lograr facilite esta actividad que es tan importante en un caballo de trabajo como es el caballo criollo. Sí, y además también recordarles a todos los socios, lo saben, pero la gente en la que criolla es dentro de los registros de la Sociedad Rural la que más socios criadores tiene y lo que es más importante para nosotros desde el punto de vista criolleta es la que más prefijos está inscribiendo, con lo cual está teniendo un auge todo lo que es la cría del criollo en los registros que lleva la Sociedad Rural, que además nos apoya dándonos este marco y el marco de nuestros caballos en otoño. Raúl, esta es la casa de los criadores, esta es la casa del campo, este es el lugar donde pueden traer sus animales, expresar, mostrar lo que hacen año a año lo que muestran los caballos como la raza criolla, como otras razas, otras especies que vienen porque hay que darle el marco a la importancia que tiene la cría en nuestro país. Argentina marca tendencia a nivel mundial, es un país que produce alimentos, produce caballos de trabajo, produce caballos de deporte y estamos orgullosos de poder tener este predio que es el marco adecuado para poder exhibirlo. Todo lo demás es su casa y para nosotros es una alegría poder tenerlos acá y mirá, no solamente para nosotros sino que todo el público que acompaña fervorosamente a estas pruebas. Exactamente, y más sobre todo para una prueba que pasa mucho más por el corazón que por el bolsillo porque acá nadie gana plata criando caballos criollos. Es una cuestión de pasión, de lo nuestro, de amor hacia nuestras raíces. Raúl, el campo argentino tiene muchas cosas y tiene muchas cosas que otros no tienen y que hemos logrado mantener en el tiempo. Tenemos tradición, tenemos cultura. La cultura significa pintura, significa música, significa alimento, significa tradiciones, significa valores y son todas cosas que no pasan por la plata. Tenemos un orgullo de poder difundir la literatura gaucheca, la forma de ser. Ser de campo es un estilo de vida y eso es lo que muchas veces defendemos. Acá no es cuestión de plata, es cuestión de una copa y el orgullo de poder decir me vine desde Corrientes, de Entre Ríos, de Córdoba, Santa Fe, de Mendoza, de Buenos Aires, de La Pampa, al centro de la capital y gané la paleteada con mi compañero de junta. Es así, te lo dice alguien también, que entró a este predio en la panza de mi madre, para mí, como para tanto, nosotros, esta es nuestra casa, nuestra exposición de otoño se desarrolló, son 52 años, se ha hecho siempre en este predio, y esta exposición es centenaria, la exposición más antigua que tiene América de caballo y sobre todo el caballo criollo. Queríamos agradecerle a Miguel porque hoy se tomó, está cerrando la exposición, teniendo de pista en pista y hoy también lo esperamos, 130 exposiciones el año que viene y hoy en la venta lo vamos a tener hoy a partir de las 5 de la tarde, también acompañándonos y dándonos su apoyo, como siempre lo ha dado, en las ventas de la raza que se van a hacer hoy a las 5 de la tarde. A todos los amigos cregalleros, un gran abrazo y prepárense que el año que viene cumplimos 130 exposiciones y la sociedad rural argentina el próximo 10 de la tarde. La última serie y de acá se van los ganadores. Claro que sí, hay algo a tener en cuenta porque ya vamos con la planilla, con los puntajes hasta el momento. Santiago cada vez más apasionante la prueba con la Junta 4 que sigue liderando. La Junta 4 fue con 114.75, pero la Junta 3 en la de esquina, de la derecha al Gorta, se metió 2.15, se puso 110.5. O sea que la final está muy peleada, tengo la final muy peleada en esas dos Juntas, que son dos las que clasifican, así que si los dos siguen bien, está bien, pero... Ahora es Junta 4 y Junta 3, las dos que clasifican. Pero mordiendo los talones con 94 puntos, está la Junta de Delfino con Juan Peirano, la llevo a Suruguayas, está en tercer puesto, expectante, a solo 10 puntos de la primera. Muy bien de contar. Así, donde alguna cosa no funcione y la Junta asume, esto puede cambiar. Cuarto puesto va la Junta de también otra de Cieberduré, que está teniendo una campaña realmente con 3 Juntas. Después vendrán los premios y el anuncio de las dos Juntas ganadoras. Sí, de las 13 Juntas que están corriendo, están completando ya las 8 que iban con menos puntos, así que ahora las próximas que llegan son las que van a estar definiendo. Aprovecho entonces mientras tanto para decirte que además la raza criolla tiene tanta oferta, porque hay tantas disciplinas, para chicos, para grandes. 110 puntos, con 11 puntos ya quedan clasificados. ¿Y a ver qué tenemos acá? Con 11 puntos que saquen en una de las dos vacas, entre las dos vacas, 11 puntos, ya quedan por lo menos segundos. Se aseguran en el segundo lugar. 15 puntos y ya tienen asegurado por lo menos el segundo puesto. Ahora esto ya está a un nivel de presión tal que están ya compitiendo por haber... Esta vaca es para tratar de ganar. No hay presión del público, ¿no? No. Digo, el jurado se mantiene al margen de cómo se lo viven las tribunas, ¿no? Claro. Siempre al margen. Siempre al margen. Esta Juntas iba a 5 puntos abajo de la primera. Si mete otro 15, va a quedar 25 puntos arriba, obligando a la otra Juntas si quiere ganar a hacer 30 puntos. A ver, a ver, a ver. Pareciera... No la vemos de 15 desde acá. De acá pareció que no fueron 15 porque tomó velocidad, pero bueno, no estamos lejos. 11 puntos le paga. Evidentemente, el primer campo tomó velocidad y no dominaron, sino que recostaron. Termina con... Termina con 136.5 que dan primeras. Se aseguraron el segundo puesto y esta Juntas tiene que hacer... Venía con 114. Tiene que hacer 22 puntos para superarla. Con 22 puntos esta Juntas es la ganadora de la Copa Branca. ¿Última Juntas? Última Juntas, últimas dos vacas. Necesita 22 puntos para asegurar el primer puesto. ¿Hasta ahora se aseguró el segundo lugar? ¿Qué Juntas? El segundo lugar, la que terminó recién destina, de esta al corta. Perfecto. 15 puntos. Se fueron a 129. Ya están clasificados con 8 puntos. Con 8 puntos son los campeones de la Copa Branca. Bien. Necesitan 8 puntos. Esto es lo lindo de reordenar y que quede todo junto a la presión para el final. Las mejores Juntas corriendo. Ha sido un gran... Lo merece porque se pusieron todo el esfuerzo. Nos dieron una mano... No, aparte están terceros. Y también están terceros. Con lo cual... Si no lo dices, puede ser primero y tercero o segundo y tercero. Ahí la vaca se trancó en la manga. Ahí salió. Y además hicieron que venían a ganar. Se venían una fe terrible. Con 8 puntos son los campeones. Con 8 puntos. Yo creo que van a llegar a 8 puntos con seguridad. Obtienen 11 puntos y son los campeones de la Copa Branca. La alegría de los competidores, ¿no, Raúl? Es que el esfuerzo es grande. Como te dije, esta gente puso 3 Juntas. Debe estar todo llorando, festejando en las casas. Carcarañá debe estar de fiesta. Fue gente muy querida ahí. Y creo que... Yo no corro, pero ellos que corren saben el esfuerzo y la emoción que te da esto. Vos, Luis, que corriste, yo curado. Sí, sí. Esto es un largo camino. Que bueno, verlo culminado de esta forma para estos chicos, la verdad que es un orgullo. Y se lo tienen bien merecido. Así que bueno, a festejar ahora. A festejar. A festejar con la gente, ¿no? Porque los estuvo acompañando con el aliento. A ver, Santiago, mirá los abrazos. Es que estamos todo el año juntos. Porque vos vas a correr vacas un fin de semana, donde sea. No te das cuenta quién ganó. Ahora es cámara de día. Ahora ya no se sabe. Estamos pidiendo de calmar la pasión y a ver si podemos hacer una nota con los ganadores. Pero hay que sustraerlos del festejo. Se viene la entrega del premio. Repasemos un poco entonces. Primero, segundo, tercero. ¿Cómo han quedado las posiciones de privilegio? Primero quedó la yunta número cuatro. De Claudio Cidre, Luis Duré, Caracaraña, Generosa y Caracaraña, Tormenta. Segundo quedó la yunta de Quina y Corrientes, al derecho de Albosta, en la Trampa y en el Llores. Tercero quedó nuevamente la otra yunta de Duré y Siever. Con Caracaraña, La Faja y Agua Clara. Y cuarto quedó la yunta de Las Llevas Uruguayas. Pero por 50 centésimos del tercero al cuarto. La yunta de Juan Pedrano y Alejandro Delfino. Con Corridi, Chamarri y Pacífica Petro. Campeones internacionales y dos veces campeones nacionales en los últimos dos años. Era previsible que fueran para adelante. Y la otra yunta habían clasificado tres de trece. Es decir, marcando el nivel que venían corriendo. Y fueron los ganadores. O sea, acá siempre, digamos, esto es una vaca, es una vaca, se cae, parece todo. Pero la verdad es que al fin y al cabo la presidibilidad, el trabajo, la constancia, se paga. Nivel general, Paco. Muy bueno. Fijate el promedio que sacan con 10 vacas. Hacen un promedio casi de... Y ahora, bueno, estamos ya con las partes finales. La premiación, la entrega de premios para los subcampeones, ¿no, Santiago? Aquí están los subcampeones, los correntinos. Realmente que tienen los caballos fantásticos. No solo estos, sino otros que tienen. Recuerden que la yunta campeona el año pasado no está corriendo ahora porque clasificó directamente para las semifinales, por ser campeona. O sea que sigue sacando caballos. Y ahí está entregando el vicepresidente de la asociación, Felipe Amadeo Lastra, a la yunta que... Subcampeona. Perdón, a la subcampeona, discúlpenme la emoción. Lo que pasa, han salido tantas veces campeones que ya uno lo da por hecho. Pero Alderete y Al Gorda son los excelentes corredores que hasta innovaron en la forma de correr y hicieron un nuevo método que quieren copiar varios. Pero dentro de todo, la yunta que parecía imbatible, hoy fue batida. Salió segunda, pero fue batida. O sea, eso se trató con los caballos. Hay un viejo dicho que donde hay yeguas, las yeguas paren, los caballos nacen y acá sí, a ver, no viene el fuerte. Que además hay que aclarar que una de las yeguas fue el sello de raza. O sea, la yegua, la que está en este lado de la Rosilla, o Mora, de este lado, que salió sello de raza. O sea, con lo cual es la mejor morfológicamente en todas estas. También está acompañando la Elizabeth Formazali Duranga, la viuda de José María, que entrega la copa en honor a ese recordado amigo, criador, santafesino con el cual pasamos tantos buenos momentos en Rosario. Conjunta, tiene que poner 12 cuotas, ahora 12, y pasar por acá hoy a la tarde en las 5 del Pabellón Rojo. Eduardo, en mi nombre, Santiago logrará en el suyo, queremos agradecer también el haber estado acompañado, que te haya gustado y bienvenido a nuestra raza. Bueno, muchísimas gracias a la asociación, muchas gracias a vos, Raúl, especialmente. Santiago, gracias por dejarme pertenecer por un ratito y sentirme parte de un espectáculo que, sin lugar a dudas, es maravilloso. A la gente del control, a toda la gente de A24, a los cámaras, a Verónica, a Roberto Butula, Luis, gracias por tu aporte, gracias Paco también, ustedes lo hicieron posible y nos hicieron disfrutar, nos regalaron una tarde que vivió todo el país a través de la pantalla. Bueno, me encanta verte entusiasmado con esta disciplina, y yo creo que, bueno, el mensaje final es que necesitamos la difusión, necesitamos la televisión, necesitamos todas las herramientas de nuestro alcance para que la gente... Qué material que me amé, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.